Puerto Llano acogerá este jueves la vigésima edición de la Gala Provincial del Deporte. Según palabras del concejal de deportes en la ciudad industrial, el lugar elegido es el idóneo, puesto que Puerto Llano siempre ha sido un referente en el deporte. Lo dice Jesús Fabián Caballero, buen día. Una ciudad activa, una ciudad que vive para el deporte, con más de 40 clubes totalmente en activo y participando en todas las competiciones deportivas. Y un auditorio como el nuestro, el Pedro Almodóvar, no se me ocurría mejor lugar para realizar una gala tan emblemática como la 20, que es un número que recordaremos siempre. 27 delegaciones de diferentes modalidades participan en la Gala Provincial del Deporte, siendo un jurado de periodistas deportivos los que han seleccionado a los ganadores en las categorías Juvenil Femenino, Juvenil Masculino, Absoluto Femenino y Absoluto Masculino, y que se conocerán este jueves a las 8 de la tarde en el Auditorio Pedro Almodóvar. El diputado provincial David Triguero asegura que Puerto Llano ha estado siempre en la élite del deporte. Un número tan simbólico como es una 20 edición, pues tenía que venir a una ciudad simbólica como es Puerto Llano. Cuando hablamos de deporte de élite es hablar de Puerto Llano. Puerto Llano es cuna de deportistas de élite a lo largo de todas estas décadas, a lo largo de los años, pues hemos visto como el deporte en Puerto Llano ha sido un símbolo y una referencia tanto para la provincia como para nuestra región, consiguiendo grandes deportistas de ámbito nacional. El hilo conductor de la gala provincial de este año será el flamenco y la copla, puesto que celebrar 20 ediciones no es fácil. Todos los días se celebran 20 ediciones de un evento en el que queremos reconocer ante todo a los deportistas de nuestra provincia, los deportistas de élite, que son el espejo de los más pequeños, son el espejo también de los deportistas populares. Además, con motivo de la 20 edición de la gala provincial del deporte, el auditorio Pedro Almodóvar acogerá la presentación de la exposición itinerante Fotografías de Herrera Piña, el deporte en Ciudad Real, años 50, 60 y 70.